¡Hajajajaja! Sua pata, mi, fica a vontade, deixa tão na maldade, foi o peiro sacanagem Estabilidade que essa raba tem Como estabilidade que essa raba Oك de 4, de 4 e a bola desse rabano, de 4, de 4 ¡Ai! 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 ¡Dicuatu! ¡Dicuatu! ¡Ven a bola de ese rabelé! ¡Dicuatu! ¡Dicuatu! ¡Ai! ¡Ai! ¡Dicuatu! 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 ¡Suscríbete al canal!